Hola, ¿cómo están? Les saluda Cindy Regidor. Bienvenidos a esta semana. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará de regreso el próximo domingo 10 de julio. Gracias por ver este programa a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 365 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, 100% Noticias, la prensa y trinchera de la noticia que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de más de 180 presos políticos y la anulación de los juicios políticos que se han llevado a cabo en las cárceles de la policía contra precandidatos presidenciales de la oposición, líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el pasado 7 de noviembre en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención y sin el reconocimiento de los nicaragüenses y de la mayoría de países del hemisferio. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Este fin de semana la tormenta tropical Boni impactó Nicaragua y Costa Rica. El fenómeno tocó tierra la noche del viernes al sur de la desembocadura del río San Juan, cruzó el lago de Nicaragua y salió del territorio nacional hacia el Pacífico por el Istmo de Rivas. En Costa Rica, las autoridades evacuaron más de 3.500 personas y advirtieron del riesgo de inundaciones y deslizamientos, mientras que en Nicaragua también se realizaron evacuaciones en el Caribe Norte y Sur y en San Carlos de Río San Juan. Este viernes, Berta Valle, esposa del precandidato presidencial y reo político Félix Maradiaga, lanzó un SOS ante la posibilidad de que el prisionero haya iniciado una huelga de hambre en medio de las ya delicadas condiciones de salud en las que se encuentra y demandó el cese del confinamiento y los tratos crueles contra los reos de conciencia. El régimen, a través de sus canales de propaganda, presentó al día siguiente unas fotografías y video de Félix, de una audiencia en el Complejo Judicial de Managua. Hablaremos con Berta Valle sobre estas imágenes y su demanda de constatación del estado de salud de su esposo y de todos los reos políticos. Más adelante en el programa conversaremos con Ana Lucía Álvarez, familiar de las presas políticas Tamara Dávila y Ana Margarita Vigil, y con Carlos Quesada, director de Raza e Igualdad, una de las organizaciones que lideran la campaña Nicas Libres Ya, demandando el cese de la tortura y la libertad de los presos políticos. También conversaremos con Olga Valle de Urnas Abiertas sobre el más reciente informe de su organización sobre el incremento de la violencia política y los incidentes registrados entre enero y mayo de este año, previo a las votaciones municipales previstas para noviembre. En Nicas Migrantes conoceremos sobre el restaurante nicaragüense Portobancos, ubicado en el centro de Los Ángeles, California. Y al final del programa, una edición especial de La Última Mirada News con lo mejor de la hora del chingaste. Empezamos con el informe de las noticias más importantes de la semana. El régimen de Daniel Ortega divulgó por primera vez en un año imágenes del preso político Félix Maradiaga durante una audiencia judicial en la que fue rechazado un recurso de apelación contra su condena, un día después que su esposa Berta Valle hiciera una alerta de emergencia sobre las condiciones de salud y aislamiento de los presos políticos. Maradiaga, quien en las fotografías y videos muestra una visible pérdida de peso y falta de sol, se mostró firme y sereno ante el juez, los policías y propagandistas de medios oficiales que lo acosaron. Él fue el único de seis presos políticos presentado este fin de semana en los tribunales de Managua, para escuchar la ratificación de sus condenas, adoptada por el Tribunal de Apelaciones de Managua, otro de los eslabones represivos de la dictadura. Los medios de propaganda del régimen aprovecharon la sesión para acusar a Maradiaga de mentirle a Nicaragua, mientras en sus titulares lo calificaron como delincuente. El reo de conciencia respondió a las acusaciones, alertando sobre las condiciones de aislamiento de los presos políticos. Porque continúa mintiéndole al pueblo de Nicaragua. No sé a qué mentiras se refiere, nosotros estamos en un aislamiento total, el sistema penal en el que estamos no permite ningún tipo de noticia del exterior. Pero estamos viendo sus brazos, vemos su rostro, usted está en buenas condiciones físicas. El pueblo exige, Félix, el pueblo está exigiendo que usted responda por delito de mentir y atentar contra el pueblo, contra las familias nicaragüenses, contra el estado de Nicaragua. ¿Por qué usted continúa mintiendo, Félix? Yo siempre he hablado con la verdad. Este ha sido un juicio político. Decenas de policías antimotines asaltaron el gobierno municipal de Santa María de Pantasma, que mantenía cercado desde tempranas horas de la mañana, asestando un golpe ilegal contra el alcalde liberal de Ciudadanos por la Libertad, Óscar Gadea Tinoco. La policía cerró inicialmente el acceso a la alcaldía bajo la justificación de proteger a la municipalidad frente a la amenaza de la tormenta tropical Boni, a pesar de que su territorio se encontraba fuera de zonas de peligro. Ciudadanos de este municipio alertaron desde tempranas horas sobre la intención del régimen de tomarse por la fuerza el gobierno municipal, como ha ocurrido en otros municipios que no controlaba el FSLN. En una entrevista con esta semana, publicada la semana pasada, el alcalde Gadea advirtió del temor persistente en la municipalidad sobre los riesgos minuto a minuto de los funcionarios de la alcaldía frente a las intenciones del FSLN de apropiarse por la fuerza de todos los gobiernos municipales en el territorio nacional. Vos vivís corriendo los riesgos minuto a minuto, segundo a segundo, día a día. Vos sabes que ellos tienen las armas, por medio de las armas se tomaron la alcaldía de Bogulí. Gadea confirmó a Confidencial que después de tomarse a la fuerza la municipalidad, la dictadura nombró a través del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM, a Carmen Obando y Melvin Zelaya como alcalde y vicealcalde respectivamente, y a Lourdes González como secretaria del Consejo Municipal. Todos ellos se desempeñaban como concejales andinistas antes de su nombramiento. Según Gadea, la justificación del INIFOM para destituirlo fue que su partido Ciudadanos por la Libertad no tiene personería jurídica. Los sistemas de atención de desastres de Nicaragua y Costa Rica se activaron ante el paso de la tormenta tropical Boni, evacuando de manera preventiva a miles de personas. El fenómeno causó lluvias en el sur del territorio nicaragüense y en el noreste del país vecino, las cuales persistieron después que se enrombó al Océano Pacífico a las 10 de la mañana de este sábado, 2 de julio. Pobladores reportaron desprendimientos de techos de viviendas, árboles caídos en las vías en la zona de la Virgen Peñas Blancas, y una interrupción temporal de la energía eléctrica. Boni impactó Nicaragua desde el viernes a las 9 de la noche en la zona de la desembocadura del río San Juan con vientos que oscilaron entre 65 y 85 kilómetros por hora. Posteriormente cruzó el lago de Nicaragua y salió del país atravesando el Istmo de Rivas, dejando una secuela de lluvias intermitentes que tampoco fueron torrenciales. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, las autoridades trasladaron en secreto al preso político Yubran Suazo desde El Chipote al penal de La Modelo, que pertenece al sistema penitenciario en la ciudad de Tipitapa. El dirigente opositor de Masaya fue mantenido durante más de 40 días en El Chipote, sin que sus familiares lo hayan podido ver y ahora les han dicho que se encuentra en la celda de castigo conocida como El Infiernillo, en la cárcela Modelo. Esta semana se supo también del traslado a celdas compartidas con reas comunes en la cárcel de La Esperanza de las presas políticas Samantha Girón y Evelyn Pinto. Ambas fueron condenadas a 8 años de prisión, bajo los mismos cargos contra Suazo, de menoscabo contra la soberanía nacional. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas demandó la liberación de 13 presos políticos, los ex precandidatos presidenciales Arturo Cruz y Miguel Mora, el cronista deportivo Miguel Mendoza, los exdiputados Pedro Joaquín Chamorro Barrios y José Palé. También piden por la libertad de las dirigentes de UNAMOS Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Suyem Barahona y Víctor Hugo Tinoco. Además, abogaron por la liberación de Violeta Granera, líder de la Unidad Nacional Azul y Blanco, el banquero Luis Rivas y el expresidente del sector privado José Adán Aguerri. El Grupo de la ONU demandó una investigación sobre la muerte en cautiverio del general en retiro Hugo Torres, ocurrida el 12 de febrero pasado. La policía desató un operativo de asedio contra seis misioneras de la Caridad de la Orden Religiosa de María Teresa de Calcuta, que se encuentran en el hogar Inmaculado Corazón de María, en Granada. El acoso ocurre tras la cancelación de la personería jurídica de la congregación junto a otras 100 organizaciones ilegalizadas esta semana. En el primer semestre de este año, la dictadura canceló a 796 ONGs, intensificando su guerra contra la sociedad civil organizada. Desde 2018, la dictadura ha cancelado la personería jurídica de 870 asociaciones. Un documento oficial del Banco Mundial aseguró que el Ministerio de Salud ejecutó medidas preventivas antes que la pandemia afectara masivamente a Nicaragua. El planteamiento contrasta con la denuncia reiterada por las asociaciones médicas de que hubo un manejo opaco y negligente que costó decenas de miles de vidas. El organismo multilateral justificó el otorgamiento de un préstamo de 116 millones de dólares que apoyará una respuesta adicional a la COVID-19. El epidemiólogo Leonel Arguello recordó que el coronavirus causó al menos 15.000 muertos y advirtió que los préstamos internacionales no han mejorado la falta de transparencia en el manejo de la pandemia. El Ejecutivo de Nicaragua pagó más de 100 millones de dólares a sus aliados de Rusia y Cuba por la compra de vacunas que costaron hasta 100% más que las autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, justificó su respaldo al candidato de Daniel Ortega para ocupar la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana SICA, Werner Vargas Torres. Chávez dijo que aunque en Nicaragua no hay libertades y hay presos políticos, lo cual es indeseable, también debe haber una relación de cordialidad con Nicaragua porque es una ruta para las exportaciones y el comercio de Costa Rica, que forman parte del bienestar de su país. De esa manera reaccionó a una carta firmada por ocho expresidentes de Costa Rica que le pidieron reconsiderar su posición y no llenar la vacante del SICA con el candidato de la dictadura de Ortega. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos suprimió una política migratoria instaurada por el presidente Donald Trump que obliga a solicitantes de asilo a esperar una resolución de su caso en México, fuera de suelo estadounidense. La decisión judicial fue tomada con cinco votos a favor versus cuatro en contra. La medida de Trump afectó a más de 60.000 solicitantes de asilo. Entre diciembre de 2021 y abril de 2022, más de 3.000 nicaragüenses en esa condición fueron enviados a México. Esas fueron algunas de las principales noticias en Nicaragua durante la semana. Este viernes primero de julio, Berta Valle, esposa del precandidato presidencial y reo político Félix Maradiaga, demandó conocer el estado de salud del prisionero, ya que éste habría iniciado el pasado 21 de junio una huelga de hambre en las celdas del Chipote para que cesen las condiciones de aislamiento en que se encuentran los reos de conciencia. Durante la conferencia presentó además un retrato hablado para ilustrar el impacto físico y visible de las condiciones precarias en las que se encuentra su esposo y el resto de presos políticos que la dictadura mantiene aislados en el Chipote. El régimen Ortega Murillo divulgó al día siguiente, este sábado 2 de julio, imágenes del preso político durante una audiencia judicial en la que fue rechazado un recurso de apelación contra su condena. Nos enlazamos con Berta Valle para conocer su reacción ante la divulgación de las fotografías y video de su esposo. ¿Y atentar contra el pueblo, contra las familias nicaragüenses, contra el estado de Nicaragua? ¿Por qué usted continúa mintiendo, Félix? Yo siempre he hablado con la verdad. Este ha sido un juicio político. Berta, 24 horas después de tu denuncia, ayer sábado el régimen presentó imágenes de Félix preso en los tribunales. Son las primeras en más de un año desde que fue encarcelado. ¿Cómo valorás su condición y el estado de salud según esas fotos y videos? Lo que pude ver ayer es a una persona que está sufriendo tortura, Cindy. A pesar de que me alegró tanto poder escuchar su voz después de más de 389 días, también me partió el arma. O sea, cuando yo miré su rostro, miré la forma como hablaba, sus ojos. O sea, yo miré dolor en sus ojos. Yo conozco a Félix desde hace más de 20 años y conozco perfectamente sus expresiones. Y ayer definitivamente no era el mismo Félix. Aún así, ¿verdad? Admirable cómo siempre con su templanza inquebrantable respondió a esas preguntas hostivosas, ¿verdad? Pero definitivamente esas imágenes confirmaron lo que yo dije en la conferencia de prensa cuando mostramos el retrato hablado. Y a mí realmente me impresiona que el retrato es muy similar a esa imagen que miramos de Félix. Recordemos que esto es un retrato hablado, es lo más que se puede aproximar de la imagen que tenían sus familiares de la última visita que le hicieron. Y nada, yo insisto en que es una muestra de la gravedad en las condiciones en las que están las personas presas políticas en Nicaragua. Tenía dudas sobre la fecha en que fueron tomadas esas fotos y el video. ¿Qué dicen los familiares que le vieron durante esa última visita, el pasado 15 de junio? Yo hice un llamado, Cindy, a que creyéramos en la palabra de las víctimas. Sus familiares son las únicas dos personas que le han visto en reiteradas ocasiones, ocho para ser exactas, durante esas visitas. Y ellos me dijeron de que las fotos que ellos vieron circulando más el retrato hablado son muy similares. Quizás alguna discrepancia, digamos, en los tonos, en los colores, dependiendo si estás en una luz de oficina o si estás viendo a una persona desde la luz del exterior, desde la luz natural. Pero ellos insisten que esa es la condición como ellos perciben a Félix, ¿verdad? Y obviamente uno tiene muchas dudas. Primero porque nos sorprendió que después de más de un año logramos poder tener una imagen digital, una imagen de video de Félix. Pero también saber que lo presentan, a mi parecer, como una forma de tratar de deslegitimar la denuncia de nosotros como familiares, ¿verdad? Presentando, como tratando de desmentir lo que estamos diciendo. Sin embargo, yo creo que el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional, yo creo que las mismas personas del Estado, a través de esas imágenes, están corroborando de que las condiciones en las cuales están las personas de esas políticas, es ya debido a muerte. Esas 60 libras que mis familiares me han estado diciendo que Félix ha perdido, se fueron, se vieron reflejadas claramente a través de esas fotografías y videos que circularon a través de los medios oficialistas. Ahora, según el video, a Félix lo presentaron en una audiencia en la que fue rechazado un recurso de apelación sobre su condena y la de otros seis presos políticos y se les ratifica la sentencia. Pero el mismo juez Octavio Rochu dice en el video que ya fue notificada esa decisión. ¿Qué te dicen los abogados defensores sobre esta audiencia? ¿Por qué no estaban presentes? ¿Tampoco estaban los otros presos políticos que se mencionan? Los abogados defensores nuevamente reiteran la violación al debido proceso. Absolutamente nadie fue notificado acerca de esta acción. No estaban enterados de lo que estaba pasando. Es más, los mismos abogados incluso al momento que yo les pregunté acerca de la veracidad de esas imágenes en los juzgados me dijeron de que la última vez de que Félix había podido estar ahí, ¿verdad? Siempre sin la presencia de ellos. Posiblemente hubiese sido en la audiencia inicial, ¿verdad? Que por eso yo mencionaba que posiblemente serían del año pasado. Entonces también demuestra esta acción cómo hay una violación al debido proceso, que cómo impiden el derecho a la defensa de las personas presas políticas. ¿Cómo se puede constatar el estado de salud de Félix y de los demás presos políticos? ¿Cuál es la demanda de los familiares? Esa es la pregunta y la angustia con la que yo me he quedado. El hecho que lo hayan mostrado en esas imágenes a mí no me da garantía de absolutamente nada. A mí no me responde la pregunta de que si mi esposo está o no en huelga de hambre, si hizo o no huelga de hambre, como me mandó a decir. No me responde la pregunta de en qué condiciones está hoy, va a estar mañana, va a estar la próxima semana después de este incidente, ¿no? De que lo muestran de esta manera. No hay respuesta tampoco para el resto de los familiares de las personas presas políticas que insisten también en el cese de la incomunicación, que están demandando ver a sus familiares. Entonces yo creo que el hecho de que lo hayan mostrado no es suficiente. Y es más, yo admito que todavía tengo más angustia porque ahora lo que yo me pregunto es cuáles serán las consecuencias conociendo los tratos inhumanos que ya le estaban haciendo. Entonces, ¿cuál es en resumen nuestra demanda? Lo primero, Cindy, es que yo considero que es momento de terminar ya con esta tortura. Terminar con tanta violencia, terminar con la incomunicación al mundo en la cual los tienen. Incluso dicho por el mismo Félix, ¿verdad? Cuando lo cuestionaron. Cese la incomunicación, cese al confinamiento solitario en el cual están algunas personas presas políticas, particularmente el confinamiento solitario en el cual han estado las mujeres por más de un año. Que los menores de edad puedan visitar a sus padres y a sus madres, ya que muchos de ellos tienen más de un año de no verles. El hecho que los familiares que estamos fuera del país podamos tener un contacto directo con ellos, ya sea una llamada telefónica, una carta, un dibujo. Estamos pidiendo que les permitan una biblia. O sea, son cosas tan básicas que hasta pedirlas suena realmente absurdo. Esas son nuestras demandas. En este momento, mientras ocurre la liberación incondicional de nuestros familiares, porque son inocentes y eso no nos vamos a cansar de repetirlo. Mientras ocurre la liberación, que puedan ver a un médico especialista, privado, que puedan contactar, constatar las condiciones físicas en las cuales se encuentran. Hay personas que tienen condiciones preexistentes que no han sido atendidas. Esas son las demandas. Estamos pidiendo prácticamente un poco de humanidad, que tengan misericordia al tratar a estos seres humanos que, insisto, son inocentes. También has demandado y otros familiares de presos políticos que la Cruz Roja Internacional, algún otro organismo de derechos humanos, entre al chipote, a las demás cárceles del país para valorar in situ la condición de los presos. ¿Cuándo fue la última vez que esto ocurrió? Bueno, eso que me preguntás, Cindy, es sumamente importante, porque una de las alternativas que damos para solucionar esta incertidumbre, esta angustia que estamos viviendo nosotros como familiares, es precisamente que el régimen permita la entrada de organizaciones como la Cruz Roja Internacional, como el Grupo de Expertos de Naciones Unidas, como la CIDH, que conocen el valor de la vida y de los derechos humanos a que constaten que ellos se encuentran bien y que no están siendo torturados después de un incidente como este. Y por otra parte, también mencionar que la última vez que nosotros tuvimos conocimiento de que la Cruz Roja Internacional tuvo un contacto con nuestros familiares fue precisamente durante el periodo en el cual estaban desaparecidos. Estamos hablando que eso fue en el mes de la captura de ellos, en junio del año pasado. Desde entonces no sabemos quiénes más han tenido acceso. Yo creo, y puedo decirte, yo creo que nadie más ha tenido acceso a las celdas del chipote. Entonces, esa es la urgencia, ese es el llamado que tenemos. ¿Y qué reacciones ha causado entre los familiares de los otros reos de conciencia? ¿Lo ha ocurrido? ¿La revelación de estas fotos? ¿Ese intento de la dictadura de deslegitimar las denuncias que han hecho ustedes sobre la salud de sus seres queridos? Una de las cosas que hoy le doy, gracias a Dios, es que en el camino uno se va encontrando gente que lo apoya, que lo anima y yo sentí eso ayer cuando las organizaciones de familiares de personas presas políticas sacaron un comunicado para respaldar precisamente la denuncia que estábamos haciendo nosotros como familiares de Félix y al mismo tiempo, si pueden leer ese comunicado, las familias también comentan que están viviendo la misma situación. O sea, la reacción de los familiares al ver esa fotografía es, así está mi familiar. Y todos comenzamos a compartir información, vieron, así está. A veces hay gente que decía, el mío está más delgado o el mío está más pálido. ¿Verdad? Entonces, vos podés ver la reacción de los familiares y te das cuenta entonces que esto es una situación generalizada por la que están pasando todas las personas presas políticas. Vemos en el video que a pesar del hostigamiento de un ejecutor de la propaganda oficial, Félix se mantiene sereno y reitera que él se encuentra en aislamiento total y que su juicio es político. ¿Cómo fue para vos y para tu familia ver y escuchar a Félix después de tanto tiempo? La primera impresión para mí fue de alegría porque tenía 389 días de no escuchar la voz de Félix. Entonces, fue como una, como wow, ya sabes, como una cosa, y no te puedo explicarla, la emoción. Sin embargo, segundos después, ¿verdad? Minutos después, uno tiene esa sensación, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y cómo estará realmente? ¿Y será que lo mencionó eso bajo amenazas? ¿Verdad? O yo también analizaba la pregunta que le hicieron. Yo decía, ¿será que él estaba supuesto a decir otra cosa y no la dijo? Y entonces, ahora lo van a castigar. O sea, esta incertidumbre terrible, ¿no? Y esto, para mí es una tortura emocional. Ahora, hay otro detalle que pasó también y es que yo, cuando está pasando todo esto, estaba en mi vehículo. Yo iba manejando, iba con Alejandra, y Alejandra está escuchando todo lo que yo estoy hablando. Entonces, cuando terminamos la entrevista, la Alejandra es lo primero que me dice, ¡Mamá! ¿Dónde está mi papá? Y entonces, pues yo no tenía otra alternativa que mostrarle el video, pues las imágenes. Y entonces, la Alejandra me queda viendo con una cara así como de tristeza y me dice, ¡Mamá! Pero ese no es mi papá, ese hombre es muy viejito. Y yo, este, o sea, yo como en shock no sabía qué decirle. Y yo le dije, ¡Mirá! Pues sí, se miró un poquito flaquito, pues, pero sí, ese es tu papá. Mirá, escucha su voz. Entonces, como que traté de animarla, ¿no? Y que recibiera, pues, el hecho de que estaba escuchando su voz después de tanto tiempo. Y entonces, ahí la Alejandra, te puedes imaginar, se puso a gritar y emocionada que había escuchado la voz de su papá. Llamamos a mi suegra, le contó a su abuelita que había escuchado la voz de su papá. Pero, como te digo, es esta mezcla, ¿no? Entre una alegría por una parte y la incertidumbre por otra. Pero, bueno, pues, te cuento eso que ocurrió ayer. Y el resto de los familiares es lo mismo. Pues, yo, pues, toda mi solidaridad para mi suegra. La mamá de Félix ha sufrido, no tienes idea cuánto. O sea, la mamá de Félix todos los días se angustia por la situación en la cual está, que no ha podido hablar con él en más de un año, ¿verdad? Y, bueno, también el resto de los familiares, ¿verdad? Que, como te digo, por una parte contentos de haberlo visto, pero después también con esa sensación de dolor, de ver las condiciones en las cuales está, en cómo habla lento, en cómo su mirada hace el esfuerzo por concentrarse. Y, bueno, eso es lo que te puedo compartir. Eso es lo que dijo Berta Valle durante la conferencia en la que presentó, además, un retrato hablado para ilustrar el impacto físico y visible de las condiciones precarias en las que se encuentra su esposo y el resto de presos políticos que la dictadura mantiene aislados en el chipote. Sobre este mismo tema, conversamos con Ana Lucía Álvarez, familiar de las redes políticas Tamara Dávila y Ana Margarita Vigil. También nos acompaña Carlos Quesada, director de la organización Raza e Igualdad, que esta semana anunció, junto con otras organizaciones, la campaña Nicas Libres Ya por la liberación de los más de 180 reos de conciencia en Nicaragua. Veamos lo que nos dijeron. Gracias, Carlos y Ana Lucía por esta entrevista. Carlos, ¿en qué consiste la campaña Nicas Libres Ya y quiénes la integran? Bueno, muchísimas gracias. Sí, la campaña Nicas Libres Ya es una iniciativa del Instituto Utilizado sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y, además, apoyada por el Movimiento Autónomo de Mujeres, el colectivo Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica, la Unidad de Registro y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. La idea es un poco visibilizar cuáles son las condiciones en las que se encuentran las personas presas por motivos políticos en Nicaragua, pero además tratar de buscar y hacer incidencia política a nivel internacional para apoyar a los familiares de estos presos políticos y buscar su liberación inmediata. Mencionas estas acciones comunicativas e incidencias también legales, mencionaban en el lanzamiento de la campaña como parte de ella. ¿Cómo cuáles podrías mencionar? Mira, de hecho pusimos una valla cerca de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica para visibilizar un poco y que la población costarricense sepa que en Nicaragua hay más de 190 personas presas por motivos políticos y que además se puedan solidarizar. Además, también esperamos llevar a familiares de personas presas por motivos políticos a hacer un trabajo de incidencia política tanto en Ginebra como en la Unión Europea en Bruselas. Ana Lucía, ¿cuál es el estado de tus familiares presas políticas? ¿Cómo se encontraban durante la última visita permitida por las autoridades? Desgraciadamente ya tenemos, digamos, un gran tiempo sin saber de ellas, ¿verdad? Como ustedes ya saben, pues la dinámica, ¿verdad? Es una dinámica de incomunicación por largos periodos de tiempo. En la última visita lo que mis familiares que lograron ingresar a la Dirección de Auxilio Judicial encontraron es una continuidad de esta política de torturas que ya hemos venido denunciando, una política de tortura que busca el desgaste físico, emocional, espiritual de nuestras familiares presas. En el caso, digamos, de mis tías y mi hermana, bueno, el tema, bueno, la Tamara, ¿verdad? Mi hermana que se encuentra en una situación de aislamiento extremo, ¿verdad? Ella lleva ya más de un año en una celda, digamos, de aislamiento absoluto, empernada, clausurada. Ella no ha tenido garantizado su derecho a patio sol ni siquiera una vez durante este año. El régimen sigue impidiendo la comunicación entre madre e hija, ¿verdad? En el caso de mi hermana no ha podido ni siquiera tener, y del resto, ¿no?, de personas que tienen niños y niñas menores de edad y que están detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial. No han tenido ni siquiera acceso a una llamada telefónica, ni siquiera nos permiten que ingresen el dibujo y absolutamente nada, ¿no? Entonces, como te decía, desgraciadamente las condiciones de tortura se mantienen. Esto también ha sido denunciado. Otros elementos muy similares han sido denunciados también por familiares que tienen presos y presas en los sistemas penitenciarios, ¿verdad? Los casos más extremos son los casos de las personas que están, pues, recluidas en la Dirección de Máxima Seguridad. Algunas personas, hasta por años, en donde las visitas incluso, en algunos de estos casos, son visitas en donde no permiten contacto, es decir, son a través de un vidrio, ¿no? Pues, entonces, es eso, ¿no? La política de tortura se mantiene, la política de aislamiento se mantiene. Hay una política, además, intencionada, porque no es circunstancial que nuestros familiares no estén teniendo acceso a alimentación suficiente, que estén bajando, en algunos casos, hasta 40 libras, ¿no? En un periodo muy corto de tiempo y que, además, tampoco estén teniendo acceso a atención, ni atención médica oportuna, ni atención médica especializada. Y estos dos elementos son fundamentales, porque la atención médica oportuna garantizaría poder atender, digamos, los padecimientos que nuestros familiares están teniendo en tiempo para garantizar que estos no se deterioren, ¿no? Y lo que hemos identificado, a través también de platicar con otros familiares, es que se ha incrementado, digamos, la cantidad de personas que han tenido que ser hospitalizadas o han tenido que llevarse a puestos médicos, esto por no atender sus padecimientos a tiempo. Y en términos de falta de atención especializada, muchos de nuestros familiares, pues, tienen padecimientos crónicos, ya sea que los tenían antes de ser detenidos, arbitraria e ilegalmente por el régimen, o que han surgido por las condiciones precarias e inhumanas de reclusión en las que se encuentran. Y entonces no están teniendo acceso a atención médica especializada, gente, digamos, con padecimientos renales, gente sobreviviente de cáncer, gente con Parkinson, gente, además, con padecimientos cardíacos, e incluso gente candidata a operaciones a corazón abierto que no están siendo atendidas. Veíamos anteriormente una denuncia de Roberta Valle, la esposa del reo político Félix Maradiaga. Ella informó que Félix realizaría una huelga de hambre a partir del 21 de junio. Esto es como un método de resistencia pacífica ante la situación que vive él y el resto de presos políticos. También ella dijo que otros reos tenían la intención de hacer una huelga de hambre. ¿Cómo valoran ustedes este acto en medio de las ya serias condiciones de salud que exponía Ana Lucía, Carlos? Mira, yo creo que es una forma de denunciar precisamente la situación dentro de las prisiones. Cabe recordar que en Nicaragua no se están siguiendo las reglas Nelson Mandela, digamos, que son las reglas en materia de cómo atender a las personas privadas de libertad en centros de detención. Yo creo que cuando una persona presa política decide entrar a una huelga de hambre, habla, por un lado, de la desesperación de la persona como una forma de resistir, pero además de denunciar las condiciones en las que se encuentra. Es muy preocupante porque responsabilizamos al régimen Ortega Murillo de lo que pueda pasar no solamente en este caso, sino en cualquiera o cualquier otro caso donde haya personas que estén en huelga de hambre, pero que además esto pueda conllevar a, esperemos que no, a la pérdida de una vida. Digamos, como familia, ¿verdad? Nuestra soledad y edad absoluta e incondicional con Berta, con Félix, y con todos los familiares, pues que de alguna u otra forma les mencionaron a sus familiares que iban a sumarse, digamos, a este acto de protesta y reivindicación legítima y pacífica, como ya bien decía, y cívica, como ya bien decía Berta. Entonces creo que antes que nada eso, ¿verdad? Porque como ya bien planteaba aquí el tema, es que ni siquiera tiene certeza de qué pasó. Es decir, si hubo algún tipo de represalia, si no hubo, en qué condiciones está Félix, por esta política de incomunicación, ¿no? Porque entre visita y visita nosotras no tenemos manera alguna de saber qué ha pasado, cómo están, si se han enfermado, si los han castigado, ¿verdad? Porque además, tanto en el chipote como en los sistemas penitenciarios existe una política también sistemática de control y castigo, ¿verdad? Porque además lo que intenta el régimen, ¿verdad? En esta suerte de política de aniquilamiento, como la hemos llamado, es también despojar a nuestros familiares, digamos, de su dignidad, digamos, de todos sus derechos, ¿no? Es decir, hasta el mismo control de la paquetería, el control del agua, el control del papel higiénico. Ana Margarita pasó 15 días sin acceso a papel higiénico. Entonces, también este acto que Félix comunicó de alguna forma a sus familiares que pretendía hacer también es un acto profundamente político de reivindicar, no solamente y reclamar derechos en medio de un sistema que intenta despojarle de todo sentido de dignidad humana, ¿verdad? Pero también de control sobre su cuerpo, ¿verdad? Porque es un sistema que lo que busca es que vos ni siquiera sintas que tenés control sobre tu cuerpo, ¿no? Entonces, este acto, pues, es un acto profundamente político, ¿no? De reivindicar, de demandar derechos, pero también de reivindicar tu espacio y tu poder sobre tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la responsabilidad fundamental sobre cualquier situación y cualquier hecho que le pueda pasar a Félix a cualquiera de nuestros familiares la tiene el Estado de Nicaragua, porque el Estado de Nicaragua tiene bajo custodia a nuestros familiares. Y han habido precedentes gravísimos en situaciones, digamos, de muerte, como ya bien sabemos, Edi Montes, Hugo Torres, pero también en situaciones de daño irreversibles e irreparables a los cuerpos y a las vidas, ¿no? De otros presos políticos, como por ejemplo don Justo Rodríguez, como por ejemplo don Eliseo Castro, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues, aquí la responsabilidad fundamental sobre lo que pueda suceder y en qué condiciones puedan resultar de esta situación la tiene el Estado de Nicaragua, ¿no? Y eso va a recaer como un elemento más dentro del conjunto y de la lista de cosas que vamos a seguir demandando, exigiendo en términos de rendición de cuentas al Estado de Nicaragua y a las personas específicas que tienen responsabilidades en esto. Carlos, ¿cómo caracterizan desde raza e igualdad esta situación de los presos políticos en Nicaragua? ¿Cómo lo ven en el trabajo que ustedes realizan, por ejemplo, en comparación con la situación de otros países de la región donde hay reglas políticos como Venezuela o Cuba? Mira, es muy preocupante. Sin embargo, vemos algunos patrones, algunas similitudes que sería importante destacar. Una de ellas es la criminalización de las personas presas políticas. Es decir, utilizar la legislación, en este caso, en los códigos penales o crear leyes y legislaciones para poder tener el argumento legal y criminalizar, digamos, a personas por ejercer el derecho a la libertad de expresión, que en el fondo es esto. Todo lo que ha ocurrido en Nicaragua, lo que ha ocurrido en Cuba y lo que ocurrió en Venezuela tiene que ver con una flagrante violación al derecho de libertad de expresión, al derecho de disentir. O sea, en el caso de Nicaragua, en concreto, se está criminalizando a personas simple y sencillamente por pensar distinto al régimen Ortega-Murillo en este caso. Pero también es importante destacar aquí una cosa con respecto a tu pregunta, y es que las dictaduras no trabajan solas. Las dictaduras se pasan información de inteligencia, colaboran en métodos de tortura. O sea, las mismas características que está utilizando el régimen Ortega-Murillo, ya las hemos visto en otros países de América Latina, como Cuba y Venezuela. Un aspecto muy importante quizás de señalar también es el impacto psicosocial que tiene esto, o sea, que tiene todo este castigo, porque en realidad los presos políticos, en el caso de Nicaragua, que nosotros hemos documentado, 190, el efecto psicosocial no es solamente para la persona que está en prisión. Y el daño a la vida no solamente es para las personas que están en prisión. Es para las personas, para los familiares. En este sentido, yo creo que me solidarizo muchísimo con los familiares, porque cuando una persona está privada de libertad, en realidad toda la familia está privada de libertad. Especialmente en el caso de personas presas políticas, por las características particulares, con las que en este caso el régimen Ortega-Murillo se ha ceñido, digamos, de alguna u otra forma a proveerles de un castigo realmente, pues, que no tiene lógica, digámoslo. Sin embargo, nosotros continuamos denunciando, continuamos, vamos a continuar documentando, junto con nuestras contrapartes, junto con los familiares de las personas presas políticas, documentar. En estos momentos quiero recordar que hay un grupo de expertos de Naciones Unidas para Nicaragua, cuyo trabajo es documentar las violaciones ocurridas desde el 18 de abril del 2018 hasta la fecha, con un mandato muy particular. Y ahí, por supuesto, que va y entra el caso de las 190 personas presas políticas en Nicaragua. Desde el raza de igualdad, para nosotros, una persona presa política es demasiado. Y no vamos a descansar hasta que todas las personas presas políticas sean liberadas en Nicaragua. Ana, ¿cuál es la demanda de ustedes hacia las autoridades que mantienen a los presos políticos bajo esta situación de tratos crueles y degradantes? Bueno, la primera demanda, digamos, y nuestra demanda fundamental es la libertad inmediata, incondicional y con garantía, ¿verdad?, de todas las personas presas políticas. Y esos tres elementos son fundamentales. La inmediatez, es decir, como decían, no solamente un preso más, sino un día más es demasiado, ¿verdad? Porque, es decir, un día más es un día más bajo esta política de torturas. Entonces, por eso, para nosotras, el tema de inmediata es fundamental, incondicional y con garantía incondicional porque son personas inocentes que han sido criminalizadas por el ejercicio de derechos y, por ende, su libertad no tiene que tener ningún tipo de condiciones y con garantías, ¿verdad?, porque ya hemos visto lo que ha pasado con excarcelaciones en la historia reciente de Nicaragua. Actualmente hay más de 40 personas presas políticas, excarceladas, recapturadas. Un número importante de esas personas presas políticas es su tercer recaptura, ¿verdad? Entonces, este... Y el cese inmediato también de las detenciones arbitrarias, ¿no? Porque las detenciones arbitrarias y la criminalización y la judicialización en Nicaragua sigue siendo y ha sido usada desde hace cuatro años como una política activa de represión, ¿verdad? Y mientras eso no cese, en Nicaragua vamos a seguir teniendo presos y presas políticas. Hoy son estas 190 personas, hoy son mis familiares, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotras, ¿no?, si esta política continúa. Nicaragua, entre el fraude y el terror, es el informe que preparó urnas abiertas ante las elecciones municipales del 6 de noviembre en Nicaragua. Mi colega Alejandra Padilla conversó con Olga Valle, directora de urnas abiertas, sobre el incremento de la violencia política antes de estas votaciones en las que nuevamente han sido anuladas las garantías y la competencia política. Veamos lo que dijo. Gracias, Olga, por esta entrevista. El último informe de urnas abiertas sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua previo a las elecciones municipales de noviembre describe un incremento de la violencia política. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna causa específica? Sí, en este informe que hemos entregado que se llama Nicaragua entre el fraude y el terror, lo que hemos observado en estos primeros cinco meses de este año es cómo se mantiene, ¿verdad?, el asedio, el hostigamiento, la persecución judicial y los malos tratos sobre las personas presas políticas, pero también cómo empiezan a evidenciarse otro tipo de violencia, sobre todo las que están emanando diferentes instituciones del Estado, es decir, estamos viendo una leve disminución de la participación de sujetos y grupos armados como policías, militares, paramilitares, para que empiecen a ejercer violencia política funcionarios públicos desde las mismas instituciones gubernamentales. ¿Y a qué se debe este incremento de la violencia? ¿Se podría decir que está vinculado al hecho de que en noviembre van a ser las elecciones municipales o hay alguna otra razón? Desde nuestra perspectiva, esta escalada totalitaria, por una parte, es posible gracias a la perpetuación del régimen a través del fraude electoral que cometieron en noviembre de 2021, es decir, el fraude no es indiferente o no es únicamente un trámite más para el gobierno, sino que a través de este fraude permiten garantizarse al menos unos cinco años más en el poder y a partir de esto que ellos inician una escalada totalitaria en la que no están dejando ningún tipo de dimensión para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos o para que la ciudadanía pueda gozar de las libertades fundamentales, ¿no? Entonces, lo que vemos y lo que estamos intentando evidenciar en este informe es la manera en que las dimensiones religiosas, culturales, temas migratorios, temas de derechos económicos, sociales y laborales también están siendo afectados por la violencia política que emanan de todas las instituciones del Estado. ¿Cuántos incidentes han registrado entre enero y mayo de este año en el territorio nacional? ¿En qué zonas o territorios se reportan mayor número de denuncias recibidas? De momento, el informe no ha incluido los números, las cifras, porque esto vamos a hacer el primer corte del primer semestre a mediados de este mes de julio. El informe más que nada describe 11 nuevas formas de violencia política que están vinculadas a represión migratoria, a represión al sector cultural, al sector religioso, algún tipo de represalias con programas sociales, represalias también a pequeñas, medianas y grandes empresas, extorsión fiscal, extorsión con algunas propiedades de las personas. ¿Quiénes son principalmente las víctimas de la violencia y quiénes son los principales perpetradores también? Sí, lo que estamos denunciando también a través de este informe es cómo empieza a ampliarse, ¿verdad?, como los perfiles de las víctimas ya no solamente son las personas opositoras organizadas de alguna manera como fue lo que vimos el año pasado, ¿verdad?, que se empezaron a llevar a las personas que habían indicado querer ser parte del proceso electoral o a las personas que ejercían algún tipo de liderazgo, sino este año es todavía más generalizado, hay una represión contra personas que se sabe en sus localidades que son opositoras, pero también hay una represión contra todo tipo de perfiles de la ciudadanía en general, sobre todo personas que no hablan abiertamente a veces del tema político o no apoyan abiertamente al gobierno. También vemos cómo se ha profundizado la persecución y la represión contra los mismos simpatizantes sandinistas o contra trabajadores del Estado, ya sea porque no obedecen las órdenes que emanan del Ejecutivo o porque no han expresado abiertamente su apoyo al gobierno. ¿Registraron nuevas formas de violencia política en los últimos cinco meses o es el modelo de represión del régimen? Es decir, han identificado un cambio en el modelo represivo de la dictadura. Sí, un poco lo que indicamos en el informe de verdad que se mantienen patrones que ya habían sido identificados de violencia política desde los últimos años como es la persecución como es el hostigamiento fuera de las casas como son las represalias también todos los procesos de persecución judicial a través de condenas de violaciones al debido proceso y de malos tratos y tratos crueles Es decir, estas siguen siendo las principales manifestaciones de violencia política y lo podemos observar en las denuncias que hacen los familiares de las personas presas Por ejemplo, ahora que se hizo público la huelga de hambre en la que se encuentra el ex precandidato presidencial Félix Maradiaga exigiendo cese a la tortura y mejores condiciones de comunicación con su familia En ese sentido lo que estamos describiendo en este informe es que se está expandiendo la forma de ejercer violencia política por sobre la ciudadanía y ya no solamente son sujetos armados que te persiguen o te detienen sino están negando tu pasaporte están negando la posibilidad que entres o salgas del país de manera arbitraria sin que existe una orden judicial te están expulsando de programas sociales te están negando permisos concesiones matrículas y otra serie de medidas administrativas que definitivamente tienen el objetivo de provocar represalias de generar miedo de generar terror y de hacernos saber a la ciudadanía que están controlando absolutamente todas las dimensiones de nuestras vidas En el informe Olga también mencionan aquellas instituciones o aquellos organismos gubernamentales que están también perpetrando estas violaciones de derechos humanos me gustaría que profundizaras un poco más acerca de ello quiénes son esas instituciones estatales que están efectivamente violentando los derechos de la ciudadanía nicaragüense Sí también hemos hecho una caracterización de todo esto que son operadores como te decía empezamos a ver cómo surgen operadores dentro de las mismas instituciones por ejemplo desde la Asamblea Nacional que es la principal promotora de las cancelaciones de personería jurídica de las organizaciones sociales también vemos tanto al Instituto de Seguridad Social como a la Dirección General de Ingresos cómo están generando amenazas haciendo auditorías arbitrarias y amenazando a la ciudadanía de imponerles o de aumentarles la carga impositiva simplemente por represarles o porque no apoyan al gobierno también vemos por ejemplo desde las mismas alcaldías cómo se están negando permisos o cómo han generado más requisitos para entregar matrícula para los tramos de los mercados municipales por poner un ejemplo y eso verdad lo que está provocando es que ya no solamente se trate de que no puedes salir a la calle con tu bandera o a protestar sino de que incluso para poner tu negocio o para poder acceder a la salud necesitas el aval político necesitas que te identifique como una persona no opositora o una persona que apoya abiertamente al gobierno el alcalde liberal de fantasma Oscar Gadea considera que esta es la peor situación que enfrentan los municipios y que no hay condiciones para una elección ¿cuál es la valoración de urnas abiertas? Sí, definitivamente como hemos venido denunciando no existen condiciones posiblemente estamos frente a un proceso igual de ilegítimo igual de fraudulento como el que vimos el año pasado si no fuese así el gobierno debería demostrar la voluntad de transformar las condiciones democráticas y estas condiciones pasan principalmente por la liberación de las personas presas políticas por el cese a la represión al estado policial pero también por una transformación profunda tanto a la normativa como a la administración electoral para que puedan garantizar un proceso verdaderamente creíble en ese sentido coincido con esta valoración y lo que estamos viendo es que posiblemente esta escalada totalitaria se vaya a manifestar en un intento por tomarse ahora sí las 153 alcaldías que existen en el país ya las alcaldías han venido siendo duramente castigadas principalmente las opositoras pero en los últimos años también ha habido una fuerte disminución para todas las alcaldías en las transferencias municipales y obviamente eso también agrava la posibilidad de que estas municipalidades respondan a las necesidades de la ciudadanía en cada localidad anteriormente Olga mencionabas que el estado de terror que ustedes señalan en el informe también ha llegado hasta los militantes sandinistas y funcionarios públicos esto de alguna manera ha causado o puede llegar a causar fracturas dentro del frente sandinista sí es probable yo creo que en estos cuatro años ha quedado bastante claro que existe todo un grupo de trabajadores del estado que se mantienen porque en efecto tienen derecho a trabajar porque no deberían de tener un trabajo en dependencia de su visión política y que a pesar de eso intentan mantener verdad la seguridad económica de su familia en ese sentido hay mucha presión dentro de trabajadores del estado desde el año pasado hemos venido documentando denuncias vinculadas a que le obligan a hacer trabajo político a que le obligan a hacer aportaciones económicas a que le están revisando sus redes sociales sus equipos sus teléfonos sus computadoras vinculadas también a que le obligaron a mostrar pruebas de su voto a favor del Frente Sandinista el 7 de noviembre le obligaron a llevar a su familia a votar y sin duda si hay una fuerte presión dentro de este grupo de personas y de ciudadanía que puede generar verdad mayor presión mayor fragmentación dentro del partido dentro del mismo gobierno California es el segundo estado de Estados Unidos con mayor población nicaragüense más de 100 mil personas han emigrado desde mediados del siglo pasado y su presencia es notoria con una variada oferta gastronómica de Nicaragua en Los Ángeles se hallan varios negocios que ofrecen esa comida típica que satisface los antojos de la población migrante Nica visitamos el restaurante Puerto Banco y esta es su historia a pocos minutos del centro de Los Ángeles sobre el boulevard Venice se encuentra el restaurante de comida nicaragüense Puerto Banco cuyo dueño es Everto Puerto Banco el hijo del famoso manager de béisbol granadino y miembro del salón de la fama del deporte nacional del mismo nombre emigró a esa ciudad junto con sus hermanos en la década de los 70 yo he estado siempre en el negocio del restaurante y siempre con el anhelo de decir bueno necesitamos algo bonito algo que nos represente un poco siempre ha sido la industria del restaurante así de que estamos hablando del lavaplato gerente general de varios restaurantes que bien y entonces era un sueño tuyo tener tu propio restaurante si más que nada tener algo para nosotros algo de la comunidad Everto convenció a su hermano de que se asociaran y el negocio abrió sus puertas en abril de 2018 al inicio la preocupación era cómo lograr una cuchara auténtica y deliciosa que se ganara el aprecio de los nicas en Los Ángeles eso me causa gracia ahora pero al principio era el temor más grande que yo tenía porque decía realmente no no sabía mucho de la comida nicaragüense tuve una señora que me ayudó bastante el buen servicio un local agradable y una ubicación privilegiada en una zona residencial con fuerte presencia latina y en donde se ubican otros lugares de comida nicaragüense han ayudado a Portobanco a cultivar su clientela todo se ha dado yo creo que hemos dado lo que sale del corazón y el concepto nuestro viene siendo más que nada algo así como amigo y familia ¿cómo ha sido para conformar tu equipo en la cocina? ¿tenés personal nicaragüense? el 80% es nicaragüense ¿de todo el personal? de todo el personal fíjate que al principio fue difícil porque eran muy pocos y no existía el concepto profesional nicaragüense eran las armas de casa que venían me ayudaban alguien venía de vacaciones me daba una idea pero hoy está un poco más consistente tengo unos chefs que han venido de Nicaragua y ya me puedo relajar un poco más el menú tiene todo lo que se haya en una fritanguería nicaragüense pero también incluye tostones con queso bao sopas y nacatamales cada plato con el verdadero sabor nica que hace que los clientes vuelvan y también crezcan desde que inauguraron este restaurante venimos aquí primero porque eran nicaragüenses después seguimos viniendo porque está atendido por su propio dueño excelente servicio atención de primera comida deliciosa auténtica comida nicaragüense pedís un bajo es como que lo hicieron en tu casa pedís una fritanga te la deleitas con su quesito frito con su choricito su carnita asada las tajadas fritas crujientes tenemos un lugar bonito acá en los ángeles para la colonia nicaragüense viene mucho nicaragüense bastante pero también viene mucho estanqueros entonces ya la comida nicaragüense como que se está haciendo famosa digamos entre los estanqueros y otra cosa que me ha llamado la atención que hay mucho viene mucha familia vienen niños chiquitos nacidos acá que están acostumbrándose a las tradiciones nicaragüenses ¿qué te dice usualmente la gente cuando viene? ¿qué impresión se lleva? lo que más me ha gustado es cuando viene y me dice alguien que le recuerda a la abuelita es intención la nostalgia y ahora vamos a las noticias satíricas en la última mirada news les dejamos con una edición especial con lo mejor de la hora del chingaste en el primer semestre de 2022 hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Sampié y cuando todo estaba dicho adivinen quién llegó a meterse como la pobreza la noche es la hora del chingaste con la compañera Rosario sabemos de poner egoísmos vanidades y caminar con sentido común con fraternidad no por conveniencia de alguien en particular y porque no les gusta la conveniencia los Ortega Murillo pusieron a la alcaldía de Managua a construirles una carretera alterna para llegar a su enclave de pueblo viejo al recorrer esta moderna autopista el viajero se pregunta ¿cuál es el uso de esta carretera? ningún uso solo para la hacienda de Arnoldo si esto fuera una película se llamaría la carretera de Arnoldo Alemán segunda parte porque solo los perdedores se tienen que soplar el tráfico de la carretera a Masaya en hora pico pero siga siga Sandino la lucha sandinista con el ejército defensor de la soberanía nacional que sacó a los intervencionistas que sacó a los invasores de estas tierras que son nuestras que son sagradas como el pueblo ucraniano que sacará de sus tierras sagradas a los invasores rusos adelante porque es nuestro el porvenir gracias pero ¿por qué ese hablado me parece familiar? ah sí porque está en todas partes esta mañana donde conmemoramos el 88 aniversario del paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres nuestra juventud sandinista nuestra juventud nicaragüense recuerde ese legado vigente ese legado del pensamiento antiimperialista de un pueblo digno la imitación es la manera más eficiente de adular nosotros continuamos ese sendero que nos dejó Sandino el legado histórico de Sandino la lucha continúa la lucha que emprendió Sandino está vigente habla tan parecido a Daniel Ortega que hasta le pusieron su nombre todo hablan como Daniel Orosario estarán siguiendo instrucciones habrán recibido un memorándum o esto sucederá naturalmente por osmosis sea como sea Nicaragua está bajo el ataque de los ortegómatas y los chayogots hay que salir de esta dictadura antes que todo el país termine hablando así hoy estamos aquí donde se dio la traición hace 88 años de manos de Anastasio Somoza García y en aquel entonces el presidente de Nicaragua ¿verdad? creo que no se acuerda del nombre del presidente Juan Bautista Zacasa y hoy pues más que nunca se pantetiza ese legado histórico la vicedictadora sonríe porque ya viene Buenas noches querida familia La Hora del Chingaste con la compañera Rosario Cada vez que escucho que canto que cantamos las letras y la música de nuestro himno nacional me pregunto cuántos países en el mundo alabarán a la paz Miren esos mechones morados creo que fue al mismo estilista de Avilés pero le pidió que la tiñera con violeta de Genciana La paz es síntesis de esos valores que representan la nacionalidad Ah la nacionalidad ese valor que desconocen en unos pero lo regalan a otros Gracias compañero La delegación de alto nivel iraní encabezada por el ministro de petróleo de la república islámica de Irán arribó a Nicaragua la noche de este miércoles Aquí estamos recibiendo con calor nicaragüense con cariño nicaragüense con nuestro espíritu revolucionario al ministro de petróleo de la república islámica de Irán compañero Jabhat Ozi No te alegres mucho Laureano esas mochilas vienen vacías La visita de dos días culminó con un acto público en el que Ortega envió un SOS a su aliado iraníes que nunca le han dado ni sal para un jocote Muy buenas noches unas palabras Llegó la hora del chingaste con la compañera Rosario Aquí nos reunimos pueblos luchadores Menos mal que no se puso a decir los nombres de todos los iraníes Pueblos que hemos resistido los embates del imperialismo del colonialismo a ver cómo se trabaja juntos Creo que la compañera no le contó a los iraníes como hace algunas semanas le estaban mandando cartitas perfumadas al yanqui Pero siga siga Estas relaciones entre revoluciones gemelas del año 79 nos permiten a todos decir los pueblos cuando se deciden a luchar vencen Ah si las revoluciones hermanas que pasaron de derrocar tiranías sangrientas a instaurar teocracias totalitarias Y aquí lo que está de por medio es la lucha por la paz ¿Será que se atreverán a decirle a Putin que suspenda la invasión a Ucrania? Claro que no Un gran abrazo compañero Gracias No sé por qué la compañera Rosario está tan empeñada en comparar a Nicaragua con Irán Allá no le dejarían hacer la hora del chingaste Ya no digamos ser vicepresidenta Muy buenas noches La hora del chingaste con la compañera Rosario Amanecimos en 18 de mayo estamos anocheciendo en 18 de mayo Está clara de la fecha eso merece la orden Sandino Todos los países en el mundo tienen sus héroes sus próceres pero este país del centro de América Ni el chal quiere estar cerca de ella Enfrentado siempre a la codicia sabemos que ser dignos eso es lo propio es lo que debemos hacer y lo hacemos Aquí tenemos una foto del comandante Ortega siendo digno con un predicador imperialista para que le diera buenas referencias de él a el presidente Donald Trump y aquí tenemos a Daniel Ortega siendo digno con un funcionario iraní para sacarle la promesa de que le terminen de construir la fallida refinería el supremo sueño de Bolívar Siempre más allá y por más allá quiere decir acosar aún más a la iglesia católica No permitiré que la policía invada mi círculo privado familiar Esta semana arreció la persecución de la dictadura en contra de la iglesia además de mantener sitiada la parroquia del sacerdote Jarvin Padilla en Masaya el acoso policial contra Monseñor Rolando Álvarez se intensificó durante una visita a Managua Monseñor Álvarez se resguardó en la iglesia de las colinas en Managua para ayunar en demanda a el cese de la represión el jefe supremo de la policía nacional respondió ordenando un cerco policial en los alrededores del templo pero ¿por qué? pues porque no hay nada más peligroso para una dictadura que un hombre pacífico de buena voluntad que dice basta ya la compañera Rosario aprendió de la experiencia del imperio romano aquí voy a estar hasta que Dios nos indique lo contrario y al pueblo ánimo esperanza la debemos de mantener en una nueva Nicaragua una nueva sociedad y recuerden que en la batalla espiritual contra Satanás siempre vence Jesucristo y eso ya sucedió una vez qué hermosos estos días qué intensos estos días llegó la hora del chingaste con la compañera Rosario en un país en una patria como la nuestra y con un pueblo como el nuestro es imposible olvidar de dónde venimos qué somos criminales de lesa humanidad por tantos conflictos generados creados por los imperios que son el mal que son satánicos que son perversos que son diabólicos ella cree que está hablando de los Estados Unidos pero en realidad se está proyectando gracias compañero compañera un abrazo a todos no nos damos a callar exigimos la liberación del padre Manuel Salvador García Marta Candelaria Rivas y los más de 180 presos políticos secuestrados en las cárceles del régimen así como la anulación de los juicios espurios en su contra así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo hacen les invito a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua en Costa Rica Estados Unidos Canadá en España en Europa y América Latina ya somos 365 mil suscriptores en YouTube les agradecemos por el apoyo y por la confianza y a quienes no están suscritos les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desea recibir información de lo que ocurre en Nicaragua les invito a suscribirse a nuestro canal de noticias en Telegram lo único que tienen que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas les esperamos el miércoles en una nueva edición del programa esta noche buenas noches confidencial confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad ¡Gracias!